Los libros te llevan a miles de lugares. El problema surge cuando uno quiere llevar consigo miles de libros. La tienda Movistar E-Books permite que bajes tus libros preferidos donde quieras. Así podrás leerlos cuando vos quieras y donde quiera que estés. Disfrutá de este servicio que te acerca de Spili Movistar registrándote en la tienda.